Estamos bastante de acuerdo con todo lo que planteáis. Es cierto que nosotras tenemos tres preocupaciones que nos gustaría trasladar aquí. Y sobre estas tres preocupaciones que vamos a compartir a continuación, nos gustaría especialmente que nos amplíen la información. Y, en segundo lugar, nos gustaría que nos dé su visión sobre cómo nosotras, desde nuestro trabajo en el Parlamento, podríamos contribuir a reforzar estos tres aspectos. Nos preocupa especialmente la participación del movimiento feminista. Es cierto que lo están incluyendo. Estamos todas de acuerdo en que el acumulado del movimiento es requisito e imprescindible. Y, por eso, nos parece que su participación es fundamental para obtener el mejor plan posible. Han habilitado diferentes espacios y medios para su participación. Pero nos gustaría que nos haga una valoración de cómo viene siendo esta participación concreta. Y, como decíamos al principio, qué podríamos hacer desde nuestro rol para reforzarla y para que sea lo más amplia posible. Porque, al final, está limitado a una serie de asociaciones o movimientos. Y creemos que deberíamos ampliarlo lo máximo posible. Porque, como bien ha dicho la señora Landaira, en el movimiento feminista, así como las mujeres, somos múltiples y diversas. Y hay diferentes formas de ver y entender todo esto. El segundo aspecto que nos preocupa es que se transversalicen las políticas de igualdad. Sin duda, hay un camino hecho en ese sentido grande. Pero nos consta que es un camino complejo y requiere todavía de mucho esfuerzo por parte del instituto. Sabemos de todas las dificultades que tienen para realizarlo. Pero, como anécdota que ilustra el camino que falta por recorrer, les comparto que, durante las comprobaciencias de presupuestos, cuando preguntamos sobre las políticas de igualdad de un departamento, un consejero nos dijo textualmente «espere que vengan los responsables de las políticas de igualdad y supongo que explicarán su presupuesto, sus intenciones, y nos explicarán un poco qué es lo que piensan hacer en materia de igualdad con este presupuesto». Estas respuestas, como también sé que a las personas que estamos aquí, a todas, nos preocupan. Porque creemos que o es una falta de torpeza o es una falta de sensibilidad, que sabemos que son muestras de los obstáculos con los que ustedes se pueden encontrar cuando intentan hacer su labor. A nosotros nos gustaría que todo el Gobierno vasco y los diferentes niveles institucionales se involucren de manera activa en este plan, se sientan también responsables de avanzar hacia la igualdad, que sientan este plan como propio, que lo desarrollen y lo impulsen como prioritario en todas las políticas y que no estén a expensas de lo que hagan otras responsables sobre esta materia. Desde su punto de vista, señora Landeida, ¿cómo está siendo esta participación? ¿Qué asociaciones o grupos de mujeres participan? Bueno, ¿qué problemática creen que están encontrando con las diferentes consejerías a la hora de aplicar o de que sensibilicen o aporten en esta materia? Y cómo también desde nuestro espacio podemos ayudar en ello. En tercer lugar, nos preocupan los recursos que se destinan para las políticas de igualdad y erradicación de las violencias machistas. Reconocemos ese trabajo que se ha hecho hasta ahora, pero pensamos que ha llegado el momento de dar un salto cuantitativo y cualitativo en las políticas sectoriales y en la transversalización. Y creemos que los recursos son imprescindibles para traducir en actuaciones, en medidas concretas, los planes y leyes. Por eso, de cara a los próximos años, nos gustaría conversar sobre cómo podemos trabajar entre todas, el Gobierno y el Parlamento, para que se aumenten de manera progresiva los recursos, que seguro que ustedes están de acuerdo con nosotras, en que deberían de ampliarse porque son escasos. Cómo podemos ampliar esos recursos en políticas de igualdad y erradicación de violencias machistas. Cómo podemos generar una mesa de trabajo para que de aquí a los próximos años veamos aumentados los recursos y los planes de acción. Porque, aunque se están haciendo cosas, y como poner un ejemplo en educación, sabemos que se están haciendo programas para sensibilizar a la población estudiantil sobre el tema de las violencias machistas, creemos que es insuficiente. Porque lo ideal sería que hubiese en cada centro educativo una o dos personas que se dedicasen exclusivamente a formar desde infantil hasta la ESO sobre este tipo de materia. Y al final siempre queda un poco como en que el centro educativo en sí mismo quiera o no voluntariamente acceder a este tipo de formación. Entonces, cómo podríamos entablar una mesa de trabajo para poder avanzar en esta materia y que llegamos efectivamente a ser el segundo o tercer puesto en materia de igualdad y erradicación de violencias machistas en Europa. Agradecemos de antemano las respuestas y manifestamos nuestra total disponibilidad para trabajar codo con codo e impulsar las políticas de igualdad que ya nos comprometimos en el último pleno, aunque fue un poco tenso. Pero creo que todas queremos llegar a lo mismo y poder conseguir que en la medida de lo posible erradiquemos las violencias contra las mujeres. Esquerra Casco. Esquerra Casco, Suri. Carrión de Lea, Suri. Bye, Esquerra. Eman, Eman, Dítena, Salpengustín, Gatica y Oniburús. Y, efectivamente, el tema que estamos tratando hoy específicamente en este segundo punto en relación al séptimo plan de igualdad es un punto importante. Nos ha explicado la señora directora de Macunde todo lo relativo a la elaboración de este séptimo plan de igualdad, cómo se está trabajando en el borrador ya elaborado, la participación en la elaboración de este borrador por parte del personal técnico de igualdad, las asociaciones de mujeres, todos los talleres de trabajo que se han constituido, cuáles son las líneas de actuación, los ejes, los principios orientadores, que coinciden también, como ha señalado, con los principios plasmados en la propia ley para la igualdad de hombres y mujeres del año 2005. Sí que le voy a hacer una pregunta en concreto con una cuestión que, a mi entender, bueno, me ha parecido que le quieren dar un enfoque un tanto novedoso en relación al cambio de valores que ha señalado la propia directora de Macunde, que para nosotros tiene una vinculación muy estrecha con el ámbito educativo y con el ámbito de la enseñanza y, sobre todo, con el ámbito educativo a edades tempranas, esa educación en valores que para nosotros es absolutamente fundamental para poder eliminar en un futuro conductas de desigualdad y, sobre todo, también conductas en relación a la violencia de género. Y, en este sentido, sí que voy a poner de manifiesto un dato reciente que hemos conocido todos y que yo creo que nos ha llevado a una preocupación evidente en relación a estas cuestiones, como es el barómetro 2017, el proyecto escopio elaborado por el Centro Reina Sofía sobre la adolescencia y juventud, donde se nos señalaban datos un tanto muy llamativos y preocupantes, como decía, en relación a que el 27% de los jóvenes considera que situaciones de violencia machista pueden ser conductas normales o que el 21% de los jóvenes cree que es un tema politizado y que se exagera. Creo que estos datos nos tienen que llevar a la reflexión a las distintas instituciones, a administraciones públicas, a organizaciones implicadas en relación a paliar y, obviamente, eliminar, que es el objetivo, las conductas que tienen que ver con la violencia machista, con la violencia de género. Sí quería preguntarle, pues, en relación al cambio de valores que nos anunciaba como algo novedoso, que un cambio que quieren implementar o poner en marcha, o en relación a este séptimo plan de igualdad y su implantación en un futuro, pues, cuál es el trabajo que se está llevando a cabo con el Departamento de Educación, puesto que es el ámbito concreto en donde creemos que hay una clara… que aporta valor en relación a este cambio de valores y que está absolutamente implicado, aunque al final, pues, se pueda introducir ese cambio de valores en el ámbito educativo a edad temprana. Y también, bueno, pues, qué reflexión o qué le parecen estos datos, que desde luego son asabidamente tremendos, llamativos, en relación a la encuesta o al barómetro, mejor dicho, que acabo de señalar. Y si se plantean alguna actuación específica en relación a estos datos, que se vayan a poder poner también, aprovechando la elaboración final del documento del séptimo plan de igualdad, que se puedan introducir un poco a raíz de los datos que hemos conocido. Pues, diga, ves, Caracasco. Ves, Caracasco, Suli. Señora Sánchez, Suliadecha. Sí, gracias, presidenta. Bueno, pues, en primer lugar, pues, agradecer las explicaciones de la directora de Macundo, la señora Landa, en cómo va realizándose la elaboración del séptimo plan de igualdad de mujeres y hombres. Ha puesto de manifiesto, pues, bueno, que este, entre otras cuestiones, que este séptimo plan será un marco de referencia, que luego cada institución en materia de planes de igualdad tendrá que ir desarrollando sus propios planes. Y, desde luego, ha destacado fundamentalmente que el que este plan busque impulsar el cambio social de valores hacia la igualdad que está habilitado, hacia ese cambio de valores. Y eso nosotros consideramos que tiene especial importancia, porque, además, dentro del recientemente aprobado pacto de estado de violencia contra la mujer, se pone de manifiesto esa necesidad de trabajar en los valores. Y lo ha indicado también la señora Garrido, con anterioridad, pone de manifiesto datos que son preocupantes y que a nivel estatal y que ponen, encienden las alertas, porque que el 27,4% de los jóvenes considere que la violencia de género es algo normal, cuando no es normal, es bastante preocupante. Y eso implica que se ha perdido un tiempo en los últimos años también en seguir trabajando en todos esos valores en el ámbito educativo. Y eso, lógicamente, hay que retomarlo y ahondar en ese tema, porque evidentemente iremos cambiando toda esa situación cuando también las nuevas generaciones vayan cambiando y vayan creciendo en valores de igualdad. Y si estamos fallando en las nuevas generaciones, precisamente en esos valores de igualdad, pues estamos teniendo un fallo bastante importante a futuro. Y yo creo que, entonces, que este plan busque impulsar precisamente ese cambio en valores en el ámbito de la igualdad, pues es, y que pongas un poco ahí, también tiene su gran importancia. Evidentemente, pues estamos hablando del borrador. Supongo que en breve se aprobará el séptimo plan de igualdad en mujeres y hombres. Tendremos la posibilidad de leerlo ya una vez concluido y una vez finalizado todo el séptimo plan. Y me imagino que, bueno, en ese momento también volverá a comparecer la señora Landaira para explicarnos ya el final de ese séptimo plan que hoy nos ha esbozado y nos ha ido poniendo de manifiesto, pues fundamentalmente, todos sus ejes, todos sus objetivos y los cambios que introduce o que va a introducir este séptimo plan de igualdad en mujeres y hombres respecto del sexto plan. Entonces, por nuestra parte también esperaremos a que tengamos el texto definitivo, que me imagino que ya estará ultimado en breve porque está previsto para este semestre, ¿no? Entonces, pues, y lo estudiaremos en más profundidad de cómo haya quedado definitivamente redactado y lo abordaremos en la comisión en la que ya se presente definitivamente este séptimo plan que ya está bastante avanzado. Sin más, agradecerle sus explicaciones hoy aquí de cómo va todo este borrador y de los cambios que conlleva. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Zorreña Echabarritu Anderea. Bai, eskerrik asko. Bueno, alde batetik esatea posten gaituela kontinuista izateak. Eta hau esaten dugunean da, argi dago puntu batzuetan agian ez dela, ma gukera daltatuko genuke modua, edo... Baina beste asko konpartitza ditugula. Baina bat ez reposten gaituena da, lan, ba, hainbat instituzioek, udalerrik, abiatu duten lana, ez eteteko beharrezkoa dela kontinuista izatea. Ez dela etengabean amaitzen dugu planberriak egiten, valorazio berriak egiten, elburu berriak jartzen. Eta usteut, la urteko dinamika horrek, ez, ba, eta horregatik egiten duzu horrela, eta, eten handiak sortzen dituela, jada, martxan dagoen lan horretan, eta horregatik, posten gaitu, ez, ba, kontinuista izateak, puntu berri batzuekin, guretzako behintzat oso valoratzeko modukoak direla. Eta azpimarratunekonuke, zainketen, ekonomia feministaren puntu hori, bereziki, ba, interesgarria sortatu zaigula, eta ikusi barko dugula, ba, zertan materializatzen den, esarten zenuten bezala, honek, prinzipio gidari batzuk suposatzen ditulako, baina gero eguneroko tasunean, ba, martxan jartzeko, hainbat puntu, ba, beharko ditu honek, ez, edo hainbat garapen, baina, baina, bueno, horrek, posten gaitu. Aldi berean, baie, adirazti nahi genuen, prinzipio gidari hoiai dagokionean, ba, posten gareleekusteak, feminismo hori egiten zeioin nahi tortxak, generikuspegi hori egiten zeio nahi tortxak, eta kezka bat, kompartitu nahi genuen zuekin, nazi horteko prinzipioi dagokionean. E, ba, objetibos de desarrollo sostenible direlako hoieke aipatzen dira, eta, bueno, ustud, beste agarraldiren batean ere bai, adiraz izan dugula, hauekin minimoetara jo izan dela, haueka dozteko, nazi harte maian, ez, ba, doztazu minimoak lortzeko, eta guk minimo horiek eraldatu barditugula, ez da, eta gure egin behar ditugula, orduan, estandaretara egokitzea garrantzitsua dela bai, baina guk markatu ditugun, maian jarri behar ditugula da, hortik gora egin behar dugula, eta, eta hori bai adirazinei genuen, ez, ba, bueno, uste dugulako garrantzitsua dela, hori kontuan, hori kontuan hartzea. Eta, galdera egine genuen eta dira ziduzue, ba, parte hartzera ari dago kionean, ez, egin behar faze zabaldu dituzuela, zenbat elkartek parte hartu duten, zenbat egu horlako prozesuak zaiak izaten direla, ez, ba, alik eta jende gehien gana, ari egatzen zaiatzen gara, baina, bueno, beti baten bat atzean geratzen da, eta badak egu, ba, zaiak ere ezberdinak egin didela horretarako, baina mugimendu feministari dago kionean, zenbat ere noko parte hartzea eduki duen, zen, barkatuko idazue, asiran korrikatera barri zan dut, txostenaren bilat, ez dut topatu, bulegozua zoratu dut, neuzkan bertan apunte guztiak, eta ez dut topatu, ez dakiz erregindu dan berarekin, eta agian asiran komentatu duzue, ba, parte hartzea eri dago kionean, bazen bat elkartek eta parte hartu duten, azken fazionetan, eta orduan, esan baldin moduzue, ba, barkamena eskatzea. Eta, bueno, amaitzen joateko, gobernu honaren inguruko, ba, atalari dago kionean, uste dugu garrantzitsua dela oso, puntu hau, baina honek eskatuko lukela, instituzioaren beraren, lan moldeen, eta botere harremanen inguruko, bizformulazio bat, hau da, gu, gehu ere, nola antolatzen garen, nola, ez, nola garatzen diren politika guztiak ere, garatzen ari garen instituzio horietan, beraietan, ez, eta hori nola bait, bueno, faltan, faltan bota dugula, ba, bueno, esan diko nizueke, eta, adirasle idago kienean, bai daukagu, kezka bat, adirasle, kuantitatibo asko topatu ditugu, baina kualitatiboen falta sumatu dugu, eta, eta uste dugu, horrelako planak egiterako garaian, ba, garrantzitsua dela, kuantitatiboaz gainere, ba, zuek zeuek ere, legearen hausnarketa erindu zuenean, kuantitatibotik eta kualitatibotik egitea erabaki, zan duten, zaiagoak dira, badaki guasko zaiagoak direla, hauek planteatzeko garaian, baina, bueno, ba, hori da guk, faltan somatu dugun kontuetako bat, baina esan orokorrean, ba, ideia ezberdinak, konpartitzen ditugula, hil doiek, eta argi dago, gerora, hauek martxan jartzea, izango dela erronka, eta horregatik ere, irekia izatea, eta, aukeresberdinakor barruan kokatzeko, auker hori zabalik mantentzea, ba, baloratzeko moduko aden zerbait dela, uste dugu, eta, bueno, ba, horrengo zortxe, utziko ganoke, eskerrik asko. Bai, eta horrengo, arrezabala ganderea. Eskerrik asko, batzorde burua, eskerrik asko, barriro, horre, landai da, andereari eta, elordi, andereari beraien, asalpen engatik. Aurreko puntuan, nabarmentzen nuen begira, zer nolako tresna garrentitzua dan, ez da, ba, berriintasun plana, hainbatareago, ez, daukan garrentzia, fundamentalada, ez da, legealdi osoko, ildoak, zehaztinditu, eta gainera, eragin zuzena izango dituzten ekintzak, zehaztinditu, gure gantz, gizarte osoan, eragin, izango dituzten ekintza, zehatzak, informazio guzti hori, kontuan izanik, badakigu, oso partartzea, ailean dala, eta izaten ari dala, eta horreti esko, hainbat lanketa, egin behar, direla ez, horregatik, bereziki, daukan, garrantzia gatik, hori dalata, gu, itzenoten gaude, prest dagoenean, eta, ematen du, prestaketa hori nahiko, aurreatuta dagoela, ezko tartean izateko, gogotzu, gaude, ez, suposatzen dut, bueno, suposatzen dutez, nik neuke, boskatu, alko dut, usen daritza, batzordean, planorren, onar pena, lege biltzara, lege biltzaraen ordezkari, moduan, eta, bai, bueno, landai dandereak adriztako, erronka, horri, eustea, maia, internasional, horretan, ez, genero, berdintasuna, hori, ba, euskadi, lehen, nengoko, postuetan, ez, artzea, ez, hori, erronka polita, dela, uste dugu, eta, eta, horren aldeko, bultzada, eman beharrizen eskero, hemen, hemen izango gaitu zuen. Euskarrik asko, eta, horrein, landai danderea, daizunia, a ber, horrekoan, besala, galderak egin direzen, besala, ba, erantzuten, zaiatuko naz, bueno, haipatu da, hemen, berdintasun planaren garantzia, eta, benetan, uste dugu, funtzeskoa, dela duen garantzia, haipatu da, dan, besala, ba, legialdionetako, plan estrategikoen, artean, dago, kokatuta, eta, hemen, nahi patu da, bai, etxe barri eta lege biltzarkideak, bai, arrizabalagar lege biltzarkideak, bueno, esan duzu eselan diran, prinsipio, gidariak, eta, guretzako, benetan, funtzeskoak, ez da, aurrera egin alizateko, berdintasunean. Empezamos a responder, las preocupaciones que planteaba, la senyora Arana, desde el grupo, elkarrekin Podemos, hacía referencia, la participación del movimiento feminista y asociaciones de mujeres, bueno, decir que esta participación está siendo muy amplia, para ello, ya hicimos una serie de mailings muy extensivos, muy extensos, con entidades públicas, privadas, parlamento, ayuntamientos, ararteko, entidades colaboradoras, consultoras homologadas, organizaciones empresariales, colegios profesionales, asociaciones de mujeres y feministas, asociaciones también de hombres, de víctimas de violencia, de ayuda, o sea, el mailings que se ha hecho, ha sido, pues eso, muy extenso, para que podamos contar con la mayor de las participaciones, porque entendemos que, en la medida en la que hay más aportación al documento, será visto por cada cual como suyo, como propio, y es eso lo que queremos, que todas las personas vean el plan vasco para la igualdad como un documento propio y como un objetivo de país y personal, compromiso. Otra de las cuestiones que planteaba era, bueno, pues la importancia de que desde los diferentes departamentos haya una implicación activa, ¿no? En este sentido, me gustaría destacar la importancia de la comisión interdepartamental, porque, como bien sabe, con independencia de que previamente en el Consejo de Dirección de Macundi y después el Consejo de Gobierno apruebe esta herramienta que entiendo que es el plan para la igualdad de mujeres y hombres, cada uno de los departamentos y en base, fundamentándose en ese plan para la igualdad, tiene que elaborar su propio plan y en ese plan tienen que aparecer identificados los objetivos, las estrategias, etcétera, Entonces, bueno, me parece fundamental la existencia de esta comisión y también que en esa comisión cada uno de los departamentos tenga que dar cuenta del grado de, primero, de cuál va a ser su plan en cada uno de los años que componen esta legislatura y después, dónde van a priorizar, en qué ámbitos van a priorizar. Otra de las cuestiones a las que hacía referencia era a los recursos para las políticas de igualdad y erradicación de la violencia contra las mujeres. Yo creo que estamos en un momento bueno, estamos en el inicio de la legislatura, tenemos un horizonte de cuatro años y, bueno, pues creo que es un buen momento pues para hacer una reflexión profunda acerca de todas esas cuestiones y habrá, bueno, momentos en los que esté en manos de este Parlamento el decidir, bueno, pues ese presupuesto hacia dónde va a ir, pero que en cualquier caso tenemos un horizonte de cuatro años para avanzar en este sentido. La señora Garrido también hacía referencia al séptimo plan y a la importancia del cambio de valores el cambio de ubicación de este objetivo que es estratégico y no plantearlo únicamente como uno de los ejes estratégicos sino como el eje transversal que va a ser el objetivo prioritario del séptimo plan bueno, se debe fundamentalmente a que creemos como bien se ha señalado aquí por diferentes parlamentarias que tiene un peso muy importante todo lo relativo al cambio de valores y así, bueno, pues va a ser el objetivo estratégico en el que vamos a continuar trabajando también a lo largo de esta legislatura porque poníamos el foco en el cambio de valores en el pasado o en el anterior plan en el sexto plan pero como nos parece una cuestión que es estratégica si de verdad si de verdad queremos avanzar hacia una sociedad igualitaria libre de violencia contra las mujeres pues precisamente por eso es el transversal que atravesará bueno, pues los cuatro ámbitos de actuación planteados dentro del séptimo plan se hacía referencia a una serie de datos relativos a la juventud del centro Reina Sofía pero también decir que aquí más cerca en el observatorio de la juventud también recientemente se han dado a conocer una serie de datos que bueno en algún sentido difieren de los presentados a través del centro Reina Sofía en cualquier caso yo diría que los datos lo que evidencian es que tenemos que continuar trabajando sobre todo el trabajo coeducativo en edades tempranas es clave y también esto me lleva a otra reflexión y sería a que las personas adultas y los diferentes agentes socializadores que al final de los cuales al final se está alimentando la juventud por decirlo de alguna manera una profunda reflexión acerca de qué tipo de mensajes estamos trasladando a esa juventud que al fin y al cabo está en construcción y bueno pues se va alimentando de todos esos mensajes que desde los diferentes ámbitos les vamos trasladando evidentemente el ámbito educativo es un ámbito estratégico la enseñanza es estratégica pero tampoco podemos olvidarnos del peso que tiene la familia medios de comunicación etcétera por tanto bueno pues un llamamiento porque al final la juventud es el espejo de la sociedad en la que vivimos un reflejo de la sociedad en la que vivimos y bueno pues un llamamiento a cada cual desde su ámbito de responsabilidad pues que adquiera el compromiso de trasladar verdaderamente mensajes que sean igualitarios y que contribuyan a la construcción de una sociedad igualitaria libre de violencia contra las mujeres hacia la juventud también la señora Sánchez insistía en la importancia de impulsar el cambio de valores y en ese sentido bueno pues coincidimos en el propio plan y tal y como se ha planteado yo creo que por parte de todos los grupos políticos en la importancia que tiene este cambio de valores para conseguir una sociedad igualitaria y libre de violencia y en cuanto a los datos pues lo que señalaban lo que evidencian es que tenemos que continuar trabajando no podemos dar nada por superado bueno y este tiene que ser un trabajo continuado es cierto que desde el propio instituto tenemos en marcha diferentes programas ya sea el programa NAICO dirigido a la educación primaria o el programa Veldurbaric también me parece una cuestión a resaltar el hecho de que en la pasada legislatura y por primera vez el departamento de educación aprobara el plan rector para la coeducación y la erradicación de la violencia contra las mujeres se han producido avances a lo largo de la pasada legislatura y yo creo que en esta legislatura bueno pues será el momento para que este plan que fue tan importante y en el cual el departamento de educación asumió el liderazgo pues también se impulse y se refuerce etcétera barrieta andereak itse gindu planaren inguruan eta zelan bueno bazai seigarren planaren nildotik doala eta horrek duen garantzia gukere horrela ikusten genuen seigarren planak helburu estrategikoak eta oso garrentzituak planteatzen zituen erakunde gehenak onarri hartu dute uren planak egiteko eta estrategiak planteatzeko eta horresegatik bide beretik joatea planteatu genuen naiz eta asaldu dan modun bueno ba planteamintu berriekin ere eta osagarriekin agertu berdintasunerako planna askenean gida bat da prinzipio gidari batzuk aurkesten ditu eta gero erakunde bakoitzak bere beharretara eta bere egoerara egokitu behar du ez da gobernu onari buruz berra egiten da uste dugu oso garrantzitsua dela bueno ba transparentzian eta eta zukaipatu duzun modun ba beste egiteko modukere planteatzen ditu horresegatik oso garrantzitsua iluditu zaigu dokumentuan beran asaltzea gero bueno departamentu barlo bakoitza ba erabakiko du zer non jarri desaken garrantzia haipatu dosoz baita ere garapen jasangarriako elburuak guretzako oso garrantzitsuak dira zeren eta unibertsalak dira hau da ez gaude inor libredanok elburu horiek bete behar ditugu gainera elburu hauetan edo planteatzen direzen elburu hauetan bai dagoela bat generoarekin zerikusia dauen edo emakumen alduntzea planteatzen dauen bosgarrena baina dokumentuan planteatzen den zerbait eta guretzako menetan garrantzitsua dala da beste amasei elburu ez direla lortuko berdintasuna ez badogun garatzen edo kontuan hartzen beraz guretzako onyarrezko dokumentu oso garrantzitsua garrantzitsua da eta nik uste dote bai hainbat adiarazle kuantitatibo batez ere aipatzen direla baina kualitatiboak naiz eta zailagoak izan saiatuko gara ere kontuan hartzen eta arrizabalaga andereak planteatu dauen modun berdintasunerako gida plana da prinsipio gidara ebatzuk planteatzen ditu oso garrantzitsua da non adostasuna eukitea plana planteatzen danean eta horrez egatik prozesu partea hartzaile nahiko zabala egindogu lehen asieran esan dodan besala danok plana ulertzeko gure plana dala eta ez erakundeena edo ez gure plan besala ulertu behar dugu eta horrez egatik bueno prosesu partea hartzaile guztia dakizuen ez orain jasotako ekarpenekin ja dokumentu definitiboa egiten zaiatuko gara makundeko zuzendaritza kontzeiloak onartuko du eta iagero gobernu kontzeiloak onartu behar izango du eta esterikes momentus osando viga rantzanda egingo dugu ara nanderea duten hoi jasor edo entes eta onartu dut jitzen 인itzen eta En nada, acabamos con el segundo año de esta legislatura y, entonces, nuestra reflexión, bajo nuestro punto de vista, nos parece que los recursos son escasos, es el 0,1% del presupuesto total. Y a mí me gustaría, primero, si ve la posibilidad de que hagamos una mesa de trabajo para implementar estos recursos y ver dónde se pueden proponer o desde dónde podemos trabajar para ello. Y si a usted le parece suficiente el presupuesto que actualmente tiene su departamento y el Gobierno en general para trabajar sobre temas de igualdad y erradicación de las violencias machistas. Yo estoy convencida de que no, que sabe que no. Y creo que, sinceramente, o sería muy sincero por su parte, reconocerlo. A lo mejor sí, pero creemos que no. Por eso insistimos en la necesidad de implementar esos recursos, de implementarlos en los planes, de seguir avanzando. Y en esta Cámara hay mayoría, creo, absoluta, en trabajar para ello. Y creemos que una de las patas, de los sitios importantes para avanzar en todo eso, no solo es el buen trabajo que están haciendo, sino hacer más, dar recursos a las leyes que tenemos y seguir trabajando. Esquerri Casco. Bueno, yo señalaba el ámbito educativo por entender que la enseñanza tiene un papel bastante fundamental en educar en valores, ¿no? Pero, sin duda, también hay que tener en cuenta también lo que es la educación que es en el ámbito familiar, obviamente, y también el papel de los medios de comunicación, que es fundamental en este ámbito. Pero señalaba expresamente el tema de la educación por saber si tienen pensado incidir o reforzar programas educativos en relación a fomentar valores en igualdad, en el respeto a la igualdad. Y a eso me refería, si en ese sentido plantean algún refuerzo en colaboración con el Departamento de Educación. Y, por otra parte, en relación a los datos señalados por el Centro Reina Sofía, bueno, sin duda también este tipo de encuestas marcan tendencias, pero creo que a todos nos ha preocupado, bueno, pues el otro día oír o leer el porcentaje de jóvenes que considera que situaciones de violencia machista se pueden encuadrar dentro de conductas normales. Creo que, además, estuvo esta noticia en medios de comunicación del ámbito de la comunidad autónoma vasca y, por lo tanto, también en los propios medios de comunicación se le da una relevancia específica a estos datos. Y, por hecho, también he realizado la pregunta, bueno, pues que es un dato que ha aparecido también publicado en nuestros medios de comunicación. Y, finalmente, voy a hacer referencia a una cuestión que no he hecho mención en mi primera intervención, que es lo relacionada con la ley contra la violencia contra las mujeres, prevista en el calendario legislativo. El otro día, a raíz de una iniciativa y un acuerdo entre tres grupos, pues hemos instado al Gobierno vasco a que ese proyecto de ley se remite a la Cámara antes de finalizar el primer periodo de sesiones. Y, bueno, creemos que es algo importante. Indudablemente, cuando hablamos de cuestiones de igualdad, hablamos de un enfoque mucho más amplio que solo la ley, pero sin duda la ley es un instrumento fundamental para combatir y poner en marcha actuaciones en relación a la violencia de género. En los diferentes ámbitos, como son el apoyo, la asistencia, la protección a las mujeres víctimas de la violencia de género, pero también claramente en la prevención y en la sensibilización. Y es ahí también donde lo vinculo a las políticas de igualdad. Bueno, pues esperemos que ustedes cumplan ese mandato también legislativo y también nos parece importante que podamos tener más pronto que tarde ese proyecto de ley para la erradicación de la violencia contra las mujeres. en este Parlamento y empezar su tramitación parlamentaria. Vestería de Esquerca, Escota, Esquerra, que es el Tlingatic. Sí, gracias. Dar de Onderea. Señora Sánchez. Sí, pues agradecer sus explicaciones. Desde luego, y bueno, estaremos a la espera de que nos llegue ya definitivamente el séptimo plan de igualdad de mujeres y hombres. Y desde luego, evidentemente, se ha hecho referencia a que dentro de los grupos políticos de esta Cámara sí que existe bastante unanimidad a la hora de, normalmente, de sacar acuerdos en aras a seguir avanzando en todo lo que sea en igualdad real y efectiva de hombres y mujeres. Y en materia de violencia de género. En el otro día se acordó una enmienda transaccional, sí que hacía referencia también, como ha dicho el señor Agarrido, a que se pueda tener, a lo mejor finalizada en el primer semestre del año que viene, en la ley de violencia de género, que está prevista su elaboración. Y también el otro día, en el Pleno, mi grupo parlamentario ponía de manifiesto que, a nivel global, en el ámbito de igualdad y en el ámbito de violencia de género, hemos tenido como dos fases, siete años que se avanzó, desde cuando se aprobaba la ley de violencia de género, la ley de igualdad aquí en el País Vasco, en el 2005, la ley de igualdad a nivel nacional, posteriormente. Y luego ha habido seis años en los que se han producido también recortes en la anterior legislatura a nivel estatal, porque aquí sí que se ha producido, se mantuvo bastante los presupuestos, no hubo reducciones presupuestarias en cuanto a políticas y en cuanto a partidas dirigidas precisamente a cuestiones de igualdad y de violencia de género. Evidentemente, como hemos indicado, todavía tenemos camino por recorrer y es importante seguir avanzando y seguir recorriéndolo en este sentido, porque en los anteriores planes nos recogen dónde pueden estar los puntos más débiles para luego seguir avanzando en estos temas y, bueno, pues estaremos a la espera del séptimo plan de igualdad que está a punto de finalizarse y seguir trabajando en esa línea todos. Nada más y muchas gracias. Bai, etxe perdre tan dada. Bueno, eskerra kematea, berrizere azalpenean gatik, eta besterik gabe, planteatu diren gaias berdinak, bereienden bora behar dutela aspin marratu nahi dugu momentu honetan, bai planak berak, etor daitezken lege reformak, eta bar, ba uste dugu gauzak ganoraz egiteko, eta metodologia txukun batzuk garatzeko aukerak zabaltzen direnean, noiek auspotu behar direla, eta kasuanetan, ba hori egin niko genuke, planak denbora bat behar izan du, alare bai, maigainan jarri niko genuke, ba aurreko plana oso hori kamaitu, eta horren balorazioa egiteak agian, ba aukera gehiago eman golizki gukel aurrera begira ez, hobekuntza horiek egiteko, egia da legeak mugapen asko egiten dizkigula alde horretatik, eta agian bai, berformulatu edo pentsatu beharko genuken kontuetako bat izango litzateke, lan hauek, ba garatu alizateko garaian, epe horietan, ez, planak zenbat ero berformulatu behar direnaren inguruan, bueno, ba usunarketa bat, ezote deitezken izan sei urtekoak, horrela ez, ba tartean harrapatu gabe, bueno, uste dut horren inguruan ere itzeita, interesgarra izan egitekela, ez momentu honetan, plana daukagulako, eta horren inguruan itzein bardu gulako, baina bai aurrera begira, ba hildo horiek, ba denboran aurrera ginalizateko, eta kontinuitate horri, bide mateko, ba beste mekanismo batzuk, bai aurrera egitekela izan egitekela, uste dugu taldetik, eta ba hietan ere, ba momenturen batean, elkarrizketa batzuk edukitza, eta ikustea, ba nondik joneko genuken, ba interesgarra izan litekela, baina horrengoz, ba horrekin, besterik ez, eta mi esker. Rezabala ganderea, esker rekasko batzortu buru handerea, bueno, finanziazia, 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 finanziazia horrien inguruan, parkatu, hitz egin dute, beste taldeetako, orde eskariak, eta bueno, nik ere horren inguruko go, eta bai egin naiko, nuke, ez, azken, azte honetan, asko hitz egin bai dugu, gai, honen inguruan, gure ustetan, noski baietz, finanziazia, garrantzitzuara, oso garrantzitzuara, errekurtsoak, beharrezkoak dira, kintzak, eta bar martzan jarri, ahalizateko, baina, gure ustetan, baintzat, lehenengo eta bain, finkatu egin barri da, finkatu eta zehaztu, zehintzuk, ekintzak, nahi ditugun, horrela edaman, planazen izango dan, bidea, zehaztea, beharrezkoa da, horren inguruan, behin zehaztuta egon, ba, ditugun, balia bideak optimizatu, ze hori ere, posibilitate bat da, eta baliteke, ez, optimizatu izana, horain arte, alduten, guzti hori, eta, o, guzti hori, behin zehaztuta egon, hor duan, finanziazioa, dagokiona, horri, emon, ez, guzti hori, uste, zunia, da, kasu, kasu honetan, eta, bestalde, bai, etxe barretan dereak, esan dako ere, konpartitzen du, ez da, gauzak, patxadaz, egin alizateko, ba, denak bere, denbora behar duela, gai, hauetan, parte hartzea, oso zabala den momentuan, eta, beste barik, ba, plan horren aurkezpenera, itxaroten, fai, eskarrekasko, suri, eta, handa, nderea, suri, atreta. Bueno, se ha hecho referencia, por parte del grupo, el Carrequín Podemos, al tema de recursos y planes, no? E, probablemente, si usted formulara esta pregunta, a cualquier otro departamento del Gobierno, pues, probablemente, pues, le dirían, pues, si dispongo de más recursos, pues, como se ha dicho aquí, y probablemente, pues, pueda hacer más cosas, ¿no? En cualquier caso, a mí sí me gustaría insistir en que el presupuesto que este Gobierno invierte en materia de igualdad no es únicamente el presupuesto de Macunde, sino que, bueno, también hay inversión por parte de diferentes departamentos del Gobierno, ¿no? Y aunque nuestro objetivo es la mejora continua y, como bien se ha dicho, una vez fijados una serie de objetivos, analizar, bueno, pues, qué presupuesto preciso necesitaremos para alcanzarlo, bueno, pues, sí que me gustaría insistir en el hecho que comentaba la parlamentaria socialista, ¿no? que en el caso del País Vasco, en estos años en los que en otras comunidades autónomas ha habido recortes, sobre todo en determinadas prestaciones dirigidas a mujeres que han sido víctimas de violencia contra las mujeres, pues, que aquí hemos sido capaces de que estas no se produzcan y preservarlas, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de las ayudas de pago único del artículo 27, que la comunidad autónoma del País Vasco es la que más ayudas concede, bueno, en este sentido, ¿no? Y eso es también porque ha habido un compromiso, bueno, pues, por parte del Gobierno para no hacer reducciones en este tipo de ayudas. Como decía antes, tenemos por delante un horizonte de cuatro años, tenemos el plan vasco, el plan para la igualdad de mujeres y hombres que aprobaremos en breve, también se ha hecho referencia a la propuesta normativa para la erradicación de violencia contra las mujeres, que tendrá que venir acompañada también de una memoria económica, bueno, pues, yo creo que todo esto nos obligará a tener espacios en los que tengamos que abordar, todos los temas relacionados con la financiación, que yo entiendo que se tendrán que hacer desde el ámbito de Hacienda y no del Instituto Vasco de la Mujer. Me parece, bueno, pues, que es importante, ¿no?, tener en cuenta que en momentos de crisis en los que en otros, en otras comunidades autónomas, bueno, pues, se ha decidido minorar la inversión en materia de igualdad, pues aquí se haya priorizado y se haya decidido mantenerla, ¿no? Y, bueno, yo creo que si nuestro objetivo es estar entre los primeros países en materia de igualdad, pues, evidentemente, ello requerirá, bueno, pues, también una mayor inversión, ¿no? en la medida en la que el Plan Vasco para la Igualdad supone un marco, ¿no?, de actuación y cada uno de los departamentos, a su vez, tiene que elaborar su propio plan, bueno, pues, ahí es donde aparecerá, bueno, pues, cuáles son las acciones que cada uno de los departamentos de este gobierno va a realizar, encaminadas a dar cumplimiento a ese plan y el presupuesto destinado para poder abordarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!